súper rápido vamos a picar el jamón, el jamón que tenga, vamos a preparar la masa de los pancakes con leche, le van a agregar mantequilla o aceite para dorar el huevo, ya que esté la mantequilla derretida le vamos a poner el jamón así es la textura que me gusta que quede para los pancakes se lo voy a agregar a la salchicha que tengo dorada, perdón al jamón, también pueden utilizar salchicha pero yo utilicé jamón en otra cacerolita voy a poner lo que es el sauce, yo solamente lo conseguí así ya viene precocido porque ahorita no hay del que está crudo, entonces compramos este no me voy a terminar de cocer bueno voy a comenzar a hacer el pancakes, les voy a hacer a los niños ahora como una carita de Mickey Mouse a ver si me sale, primero hacemos las dos chiquitas y luego una más grande que sería como la carita las chiquitas serían las orejitas, ya después de eso vamos a esperar que se cocine y lo vamos a voltear y miren así es como quedó ahora le voy a poner mermelada bueno esto parece un ratón, mejor dicho pero bueno voy a preparar otro ahora aquí está el de mi esposo, sus pancakes, sus sauces y su huevo con jamón yo me voy a preparar este, es un sandwich de pancakes, le voy a poner mermelada, el huevo, el sauce y miren como se va a ver y va a estar de delicioso cerramos miren, 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 ahora lo voy a partir en dos y pues miren, aquí quedó, súper súper delicioso, me encanta comérmelo así los invito a que sigan viendo el siguiente video pues hoy les voy a mostrar como preparo unos funnel cakes y para esto vamos a utilizar media tacita de leche o puede ser agua, yo le voy a poner leche media tacita de harina para hot cakes yo estoy utilizando esta pueden utilizar la que sea azúcar esta la vamos a licuar porque si no tienen la que es así blanca la que ya viene como en polvo podemos licuar esta y se va a hacer igual de canela vamos a utilizar como lo que es el cuarto de una de las cucharas chiquititas o lo que agarres con como lo que agarres con estos dos dedos como dos pizquitas y le voy a agregar también vainilla asencia de vainilla si ustedes quieren o se la agreguen, esto es opcional y también vamos a utilizar un huevo le voy a mezclar la harina le voy a poner la leche nos tiene que quedar bien líquida como fácil para prepararlos no tiene que quedar tan espesa le voy a poner el huevo la canela y unas gotitas de vainilla no tanta para que no se les vaya a pasar ok, vamos a mixear todo esto lo vamos a batir bien, así es como va a quedarnos la mezcla ahora lo voy a poner en una bolsita lo buscan, se buscan una bolsita como yo voy a utilizar yo voy a utilizar esta entonces vamos a abrir la bolsa así y le vamos a vaciar eso aquí adentro ok pues bien, ya la tengo aquí entonces la voy a cerrar bien pueden buscarse cualquier bolsita nada más que no tenga como rotaduras para que no se les vaya a tirar y luego le vamos a cortar una esquinita ok ahorita aquí es redondita pequeñita para que no se extienda tanto entonces aquí le voy a poner aceite y lo vamos a poner a calentar ok, yo ya le puse el aceite vamos a dejar que el aceite caliente un poquito y después le vamos a bajar el fuego lo vamos a poner lento como cuando preparamos pancakes para que no se nos vayan a quemar ok ven como está la mezcla se siente blanda pero no tanto entonces ahora vamos a tratar primero que llegue hasta el final antes de embrocarlo y vamos a comenzar ahora lo vamos a comenzar a voltear pueden buscarse como unas tenacitas o algo este es súper rápido ok es igual que el pancake tiene que estar el fuego medio no tiene que tenerlo tan alto para que no se les vaya a quemar este ya está listo lo vamos a sacar ahora en la licuadora vamos a poner el azúcar y la vamos a licuar bien aquí ya tenemos el azúcar licuada y nuestro fan ok entonces le vamos a agregar este es el primero que yo hago ya después como cuando vamos haciendo más nos van a ir saliendo tal vez mejor le pueden agregar otra cosa si quieren le pueden agregar agregar cajeta chocolate del derretido mermelada lo que ustedes gusten y miren así es como les va a quedar bueno aquí les voy a dejar una tercera recetita para que la preparen en casa vamos a hacer unas crepas voy a utilizar tres cucharadas de mantequilla la vamos a derretir y la vamos a dejar que se enfríe para agregarse la harina ok también vamos a utilizar media taza de harina de hot cakes es la que yo utilizo ya les dije que pueden utilizar cualquiera o también pueden utilizar solamente la harina si utilizan solamente la harina le agregan ahí a la harina media cucharada de azúcar o una cucharada y una pizquita de sal ok la mía ya está preparada por eso no se la voy a agregar también le vamos a agregar tres onzas de leche y dos onzas de agua y media cucharadita de las chiquititas de asencia de vainilla de sabor ok bueno y un huevo bueno vamos a agregar la harina la leche el agua la vainilla y el huevo nos vamos a asegurar que su mantequilla esté bien bien esté fría que no esté caliente y la vamos a agregar también ahora lo vamos a batir todo vamos a poner una cacerolita y le vamos a untar la mantequilla yo se la voy a untar con este para que no quede tan engrasada no tiene que estar tan caliente ok bien el fuego bien medio para que no se nos vayan a quemar bueno bueno pues yo les voy a poner aquí tengo unos plátano y nuez también tengo nutella y tengo caramelo dulce de leche entonces voy a preparar una con nutella y una con este ustedes pueden ponerle adentro fresa pues lo que es la cajeta chocolate lo que ustedes gusten ok yo los voy a preparar con esto bien ya sacamos la primera ahora le vamos a untar nutella se la vamos a ir poniendo al gusto yo si la voy a dejar y ahora le voy a agregar el plátano la voy a doblar como en un triángulo y le vamos a comenzar a agregar nutella la mía quedó un poquito espesa pero ustedes la pueden hacer un poquito más líquida le pueden poner leche y poner el microondas ahora le voy a poner los plátanos ahora voy a preparar la otra cuando estén listas se va a comenzar a ver porque se va a comenzar a levantar un poquito de los lados entonces a mi me gusta levantar quitarla voltearla con la mano cuando ya esté lista la voy agarrando de las orillitas y la volteo y pues así es como quedaron nuestras crepas espero los disfruten y no olviden suscribirse a mi canal hasta el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!